No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Yo te dije corazón, acércate por favor Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Y después de un vallenato nos vamos los dos Porque tú, porque tú tienes esa cara bonita Y enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Soy un idiota, va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven, dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita De Colombia para el mundo, papá Tú eres una de esas que te rompe la cabeza Mamá, mamá, sota, mamacita Lo que quiera, princesa Yo a ti te llevo a medallos Tomamos barro y cerveza Dale, déjame ver cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas Tú porque tú tienes esa cara bonita Quiero crecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Soy un idiota, va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita